Cito carretera monumental, kilómetro 13 y medio, compañía 1408, edificio 1, combinado en este, centro de estructura de la dinastía catrista. Yo, Renegidio Pellegrin, me comunico con mis fieles hermanos para denunciar una vez más las violaciones humanitarias de esta dictadura, que es el recluso Freddy Jiménez Cruz, con fecha de nacimiento 29, 12 y en 1971, se encuentra en huerta de hambre, con 17 días en huerta de hambre, por la causa 180 de 2016, el mismo fue maltratado verbal y físicamente por el capitán reeducador Enay, que en este momento se encuentra en la unidad 47, unidad especializada en tortura física y psicológica, ya que en esa unidad está especializada en hostigar a los reclusos que reclaman su derecho, su derecho, la injusticia de la forma más pacífica, como también denunció que Giovanni Martínez Valiente, natural de la tuna, hijo de Georgina y Wilfredo, con número de carnet de entidad 87, 10, 19, 25, 6, 25, con número de expediente 15, 60, 62, 17, sancionado a 18 años por el delito de robo con fuerza, se encuentra en estos momentos en celda de castigo y en estos momentos lleva aislado en una celda de castigo 65 días, y lo están torturando a diario, lo han maltratado en varias ocasiones físicamente Llega tres meses bañándose con agua, ya que lleva tres meses sin darle aseo personal Llega todo este tiempo en celda de castigo, sin darle sol, lo privan en ocasiones de la comunicación con sus familiares, en la celda donde se encuentra, está en penumbra, el día y la noche se... se da pena poder leer y escribir por la causa de la cordial, la causa por la que él está... por la causa por la que él está en celda de castigo fue la ocupación de un uniforme militar y lo cual no se le ha ocupado, no se le ocupó de su pertenencia, y las autoridades penitenciarias de esta prisión le han manifestado a su madre, Georgina Valiente González, que le asojo a mis hermanos que es mejor morir de pie que vivir de rodillas, porque no habrá justicia de limitación ilegítima que no tenga su denuncia y su combate, vivan los derechos humanos, vivan la libertad de expresión abad de reyes mentatristas, vivan la unión patriótica de Cuba, como el opaco Cuba se la vive